Dale al play Estamos en mitad del Best Tycling Day de Valencia Hemos pedaleado, hemos pedaleado dos clases ya Y yo creo que a la gente le está gustando bastante, no lo sé, la verdad es que no lo sé No nos hace ni puto caso, no nos hace ni puto caso Vamos a preguntarles, vamos a preguntarles ¿Os está gustando el evento? Se vendrán arriba Pero, pero, enfoca, enfoca ¿Os está gustando el evento? ¡Sí! Les gusta Bueno, chavales, lo dejo a él con toda la parte de la teoría Con el ingrediente Juju Y luego os ponemos unas cuantas imágenes de las que hemos estado grabando a lo largo del día de hoy Vale, a darle caña Venga, chaval, a ver qué les cuenta Un rollo, un rollo Como grupo plurial Porque con cuidado a la vida de la fuerza ¡Y los reunidios somos más fuertes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!